¿No habían tenido la oportunidad o no habían sido capaz? No, habíamos tenido muchas. Estábamos hasta en terapia de pareja para terminar, para dejarnos. Él, súper lindo, ni siquiera yo pagué eso. Él, él fue y lo pagó. Y es tan lindo que les voy a decir qué hizo. La terapia de pareja son dos, una sesión, dos juntos, o sea, dos en pareja. Una él, una yo, una y así. Y le dijo, porque esto también fue antes de llegar acá, y le dijo a la psicóloga, no quiero yo ahorita, yo después, pero quiero que le hagas a ella, énfasis a ella, para que ella se vaya tranquila, lo más liviana posible. Y lo hice. Es que mejor no puede ser. ¿Cómo toma uno una decisión así? Es que yo no podía tomar esa decisión de ninguna otra manera. Si no, es así, porque si no, ahí estamos más años. Porque es que somos muy bonitos los dos. No entiendo. Esto es muy difícil de entender, yo creo, no sé, yo creo que... O yo no sé cómo se ve, pero... Por eso te digo, yo cuando te escuché hablar en la cocina, tal vez muchas cuestiones, y por ignorancia, no te lo voy a mentir, señalamientos, que uno dice como, ay, pero por qué, pero esta por qué, pero esta por qué, por qué, por qué. Se me aclararon, y como te digo, pude verte de la misma forma en la que veo a esta persona que te digo que amo, y estuve en una relación en la cual ya no era feliz durante tanto tiempo, y que yo vivía y convivía con ella, y le decía, pero por qué no terminás, pero por qué no terminás, y me decía, pero es que eres un buen hombre, pero es que eres responsable, pero eres un buen padre, pero es que él me quiere, pero es que... Y yo decía, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Y es que lo que no entienden muchas personas es que a veces el amor se transforma. El amor se transforma. Se transforma en hermandad. El mejor amigo. El amor se transforma en hermandad. En que van muriendo muchas cosas, como decís vos, muchas alegrías, muchas pasiones, y es por lo que decíamos el otro día, de que uno dice, ay, no, yo ya estoy muy cansada, a mí ya no me gusta la rumba. Y sin darse cuenta, uno deja de salir de rumba, pero en la rumba, tal vez se divertían, y estaba ese poquito de picante y locura que los hacía. Y, ay, no, pero es que a mí ya no me gusta salir tanto, y entonces deja de salir... Es cuando yo no doy cuenta arriba cómo bailaba, y como yo, ay, mentira, sí me gusta. Ajá, uno deja de señalar, como te digo, y de preguntarse ciertas cosas que al final del día a uno no le incumben, ¿sí me entiendes? Pero que el hecho de convivir con las personas las hace tenerlas aquí presentes y tenerla incógnita, porque nosotros como sociedad somos expertos en señalar sin saber. Y aunque no te voy a mentir que nunca estuve de acuerdo por ignorante, por lo que sea, por lo que sea, hoy... Yo soy más bien por la forma. No, yo hoy, desde el desacuerdo, te puedo decir que te entiendo. Te entiendo y que uno no tiene que estar de acuerdo con las personas, porque sencillamente uno no está en los zapatos del otro. Tan simple como eso. Y es que si yo viviera 12 años con una persona siendo infeliz, yo tampoco sabía... Pues no 12 años siendo infeliz, sino llegando al punto de perderme a mí misma, de que yo ya no sea esta, sino de que yo me convierta. Y de ver a la persona que tú amas, también así. Exacto, es que doble. Eso duele, man. O sea, créeme, si fuera egoísta, como que digo, ok, yo no importo. Pero yo sé que él es solo luz, lo que siempre he dicho. Yo sé la... ¿Qué es? Y de repente verlo también como apagado. Y queriendo ser otra cosa, porque él hasta el día de hoy, que me da el beso y me dice, Nathalie, mona, quiero que sea feliz. Ese es él siempre. Y tratando como de ser otra vez feliz, pero yo, pobrecito, ya no le fluye. Él quiere, él se impone ser feliz como para que yo me sienta bien. Sí, se esfuerza. Se esfuerza. Como que se ve muy forzada. Se esfuerza. Se esfuerza. Es lo más difícil. Pero porque todo esté bien. Pero entonces qué lindo que sea él otra vez feliz. Sin necesidad de forzarse. Porque se lo merece. Se lo merece. Y por todas las cosas que vos has hablado de él y porque hoy también lo demostró. Porque como yo dije, Calfreo no estaba diciendo, yo dije, es que siendo otro hombre llega aquí con la patanada de la vida como normalmente uno esperaría que lo hiciera y no. O sea, él demostró que es un caballero y que todo lo que vos decís de él es verdad. Es verdad. Es verdad. Bonito, bonito. Me gustó mucho eso porque muchas veces en la relación perdemos como que esa admiración y respeto hacia la otra persona y muchas veces no le decimos lo que digamos lo que nos enamoró de esa persona. ¿Cierto? Entonces, muchas veces lo damos como por sentado y es bonito y más pienso que una mujer porque, no sé, bueno, a mí me han tocado mujeres muy, muy, muy serias, muy cercas y uno como hombre también espera que le digan ese tipo de cosas. Como que te admiro por esto, te respeto por esto, me enamoré de ti por esto, eres increíble. ¿Sí me dejo entender? Entonces, es bonito que una mujer lo resalte en uno y muchas veces lo damos por sentado, por los años, no sé, pero es bonito, es bonito no perder ese tipo de cosas. Y reconocer hasta el final lo que es, es que es lo que es, yo qué puedo, o sea, yo qué puedo decir si es lo que es. No puedo decir nada malo, nada, nada. Uf, qué momento, señorita. Tengo bueno. Estamos en un rally. Todavía no, toda una panterita. Esa situación es muy difícil y es más difícil uno ponerse en los zapatos del otro, ¿cierto? Pues de cierta manera yo también pues viví algo similar aunque pues lo mío solamente fueron tres años, no es nada, ¿cierto? Y ahí uno dice, bueno, tres años son muchos, pero en comparación de doce años pues no es nada, ¿cierto? Pero fueron tus tres años y solo tú sabes con ella lo que pasó. y yo viví con esa persona y yo siempre hablo de lo bonito pues que digamos como que ella fue conmigo y es muy difícil digamos como que llegar a ese punto donde que ambas personas como que ya no se vean igual que antes, ¿sí me hago entender? Entonces es más difícil tomar una decisión cuando no quieres en realidad terminar, ¿cierto? ¿Te perdiste algo de la casa de los famosos Colombia? Ponte al día de una con la app de VIX. Encontrarás todas las galas anteriores, repeticiones de la previa y el after show. No te pierdas nada. La casa, la casa, la casa, la casa de los famosos Colombia. Descarga la app de VIX. Ya, ya, ya,